Mi nombre es Saúl, trabajo con Fuentes Rentacart, es negocio familiar, contamos con una flota de vehículos pick up, automáticos, estándar, sedanes, todo tipo de vehículos, como pueden vender, los entregamos aquí en el Aeropuerto Internacional de El Salvador, entre el parqueo 3 y el parqueo número 2. Contamos con vehículos premium, Toyota Land Cruiser, Tajo, Fortuner y también microbuses. Tenemos los números de contacto al 72 17 54 28 solamente. Cuenta con vehículos sedanes también, ¿verdad? Sí, sedanes, línea económica, línea media y gama alta. Que ya la gama alta hay una gran diferencia entre los vehículos importados y los vehículos de agencia. Los vehículos de agencia ya son más recientes, año 2023 y está la gama económica que son vehículos de 25 dólares. Pero son 2015, 2014, varían los precios posterior a la fecha. Y también con camionetas de dos filas, camionetas de tres filas, minivan y entre otros. Gracias.